Partidazo, así se espera que sea el choque que hoy protagonizarán, salta básquet en dú de resistencia en el Estadio del Mides de las 22. En el marco de una nueva fecha de la Liga Argentina, segunda división del básquet nacional, los infernales recibirán a los chaqueños punteros de la Conferencia Norte. Las entradas tienen un valor de 100 dólares, una de las dudas hasta último momento será si el goleador del equipo, Lisandro Rassio, podrá estar. Se trata nada menos que de uno de los mejores jugadores del certamen. El ala pivote oriundo de Zárate se constituyó no solo en el máximo goleador infernal sino también uno de los mejores en eficiencia. Rebotes y puntos del ex TNA, torneo nacional de ascenso, los chaqueños llegarán tras perder solo un juego en la segunda fase de la competencia, se mantiene en la cima de las posiciones tras 12 partidos jugados, 11 triunfos, con 34 puntos. Por su parte, los infernales llegan tras una dura gira por Córdoba donde perdieron en dos ocasiones y vencieron en su tercer juego.